¡Hola! Bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy voy a preparar una tarta de avellanas y chocolate especial para el 14 de febrero, que es el Día del Amor y de la Amistad. Ya que no podemos salir porque seguimos aquí guardados en casa, hay que preparar algo delicioso que podamos compartir con nuestra pareja o nuestros hijos. Así es que ojalá se queden a ver la receta porque esta tarta queda increíble. Pues recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Los ingredientes para preparar la masa de la tarta son 250 gramos de harina de todo uso, un huevo entero, una cucharada de vainilla, una pizca de sal molida, tres cucharadas sopera de azúcar glas o impalpable, y también tengo aquí 150 gramos de mantequilla. Y para el relleno de la tarta, 500 gramos de chocolate amargo, semi amargo o de leche, del que ustedes gusten, y también ocupamos dos tazas de crema para batir, dos cucharadas de azúcar glas o impalpable, avellanas molidas y otras como martajadas, para preparar la tartaleta. Y un trozo de mantequilla que son aproximadamente 56 gramos, peso este pedazo. Así es que son todos los ingredientes. Pues recuerden que no es necesario que anoten nada. Aquí abajo, en la descripción del video, van a encontrar la lista para preparar esta deliciosa tarta. Pues ahora sí, vámonos a prepararla. Vamos a comenzar con la mantequilla. La tengo aquí no tan al tiempo, pero tampoco que esté muy helada. La saqué hace como media hora del refrigerador. Entonces vamos a empezar a batirla bien, a suavizarla, para que se mezcle bien con la harina y con el azúcar impalpable. La mantequilla ya está lista, ya se le ve el color más claro. Es lo que vamos a hacer cuando empecemos a batir. Ahora vamos a agregar azúcar glas o impalpable. Y la vamos a cernir o a colar para que no se le vayan grumos. Agregamos la sal molida también. Y vamos a seguir mezclando. Ya se integró perfectamente el azúcar glas con la mantequilla. Ahora vamos a agregar un huevo. Agregamos la vainilla. Y mezclamos. Ahora vamos a agregar harina. Agregamos primero más o menos la mitad. Y la colamos o cernimos. Ya que agregamos la mitad, empezamos a batir. Ya que más o menos veamos incorporada la harina con los otros ingredientes, agregamos la otra mitad de harina. Ahora sí, agregamos la otra mitad. Listo. Ahora sí, seguimos mezclando. Para asegurarnos de que ya quedó todo perfectamente mezclado, vamos a poner en una base limpia un poco de harina. Vamos a espolvorear aquí. Y vamos a sacar la masa de aquí para darle otra patada. Ahora sí, vamos a darle su última batidita para que nos quede perfecta. Vean que ya no se pega en las manos. Esa es la señal, bueno, un poquito. Es la señal de que nuestra masa ya está lista. Esta masa no tenemos que batirla demasiado. No hay que calentar la mantequilla para que no se haga tan aguada la masa. Si acaso se les pone así como está un poquito pegajosa, la van a levantar. Van a hacer así una bolita, algo así plano. Y la van a colocar en papel plástico o en una bolsa que tengan por ahí. La pasamos de este lado. Y así tapada la vamos a llevar al refrigerador más o menos unos mínimo 30 minutos. Pero esta masa la pueden preparar un día antes. Y dejarla en el refrigerador para que ya quede lista. Si la hacen con más tiempo, esta masa les puede durar hasta 3 meses en el congelador. Así es que me la llevo al refri 30 minutos. Dejen la masa un poquito más, 45 minutos. No le pasa nada. El horno ya está precalentándose a 180 grados. Y debe de estar prendido de 15 a 20 minutos antes de que entre la masa de la tarta al horno. Pues ahora sí. Ah, una cosa también. El molde de la tarta ya lo tengo engrasado. Este tiene su basecita que se desmonta fácilmente. Pero también lo pueden hacer en cualquier otro molde. Le ponen papel encerado abajo para que no se pegue. Y engrasado. Y enharinado también. El molde, hay de esos de vidrio como en forma ya de pie que pueden utilizarlo también. Pero en este caso, yo utilicé esa base, ese molde de tarta. Ya que les dije todo lo que tienen que hacer, ahora la masa está fría. Vamos a agregar un poquito de harina en la mesa de trabajo. Y también al rodillo le vamos a poner para que la masa no se pegue. Listo. Ahora sí, vamos a empezar a trabajar la masa. Vamos a aplanarla. Y vamos a dejar más o menos un círculo de 5 milímetros. Vamos a dejar que esta masa quede más o menos pareja del mismo grosor toda la base. Para que no quede de unos lados más gruesa que de otros. Para levantar la masa le puse harina al rodillo y ahora la voy a levantar de aquí para llevarla al molde que ya tenemos engrasado. Y vamos a acomodarla aquí en el fondo que cubra bien toda la superficie y los lados. Ya que colocamos la masa en el molde vamos a quitarle todo lo que sobra aquí con el rodillo, se lo pasamos y se va a despegar. Encima de la masa para la tarta vamos a poner papel aluminio, le vamos a poner algún tipo de grano, yo le voy a poner aquí frijol. Esto nos va a servir para que la masa no se va a inflar, pero me faltó algo muy importante. Hacerle aquí unos orificios para que también nos ayude a que la masa no se infle. Y ahora sí, encima de esto va el papel aluminio con el frijol, garbanzo, con lo que tengan así pesado que puedan utilizarlo. Esto ya que se hornea lo dejan enfriar, cualquier semilla que hayan utilizado los dejan enfriar y lo vuelven a guardar para cuando vuelvan a preparar otra deliciosa tarta. Ahora me la llevo al refrigerador unos 15 minutos para que se enfríe. Ya pasaron 30 minutos, ya la voy a llevar al horno y ahí la voy a dejar a 180 grados durante 15 minutos con el aluminio y el frijol. Ya la saqué del horno, ahora voy a retirarle el frijol y el papel aluminio. Y la regreso otra vez otros 15 minutos para que se termine de dorar. La masa de la tarta ya está lista, la dejé 35 minutos para que tomara este color tan hermoso que le quedó. Pues ahora la vamos a dejar enfriar para empezar a preparar el relleno de la tarta. La tarta ya está a temperatura ambiente, entonces aquí voy a poner a hervir la crema para batir. En cuanto suelte el hervor, le apagamos. La crema para batir ya hirvió, ahora se la voy a agregar al chocolate. Lo vamos a dejar así unos 3 minutos como en reposo y no lo vayan a batir, así déjenlo. Ya pasaron 3 minutos, ahora sí vamos a revolver el chocolate con la crema para batir. ¿Se desbarató? El chocolate se va fundiendo con lo caliente de la crema. Una recomendación es que a la hora de mezclarlo lo hagan con una cuchara o con una miserable para que la mezcla no vaya a hacer mucho, a que tenga mucho aire y se le formen muchas burbujas. Yo le voy a agregar azúcar impalpable o azúcar glas porque es chocolate amargo, pero si ustedes utilizan chocolate con leche no es necesario que agreguen azúcar. Ahora vamos a agregar la mantequilla, está caliente todavía, se va a alcanzar a fundir. Si acaso, la mantequilla yo la tenía ya a temperatura ambiente, pero si por algo se les pasó, la pueden fundir en el microondas. Unos segunditos, le van tomando tiempo de 10 en 10 para que no quede demasiado caliente. Ahora sí, vamos a agregarle la avellana que ya tenemos molida. Esta tartalete está quedando de lujo. Vamos a mezclar bien para que todos los rinconcitos queden con avellana. Ahora sí, ya quedó lista la ganache y vamos a desmoldar la tartaleta. La tarta ya está a temperatura ambiente. Ahora vean lo práctico que son estos moldes y el papel encerado ayuda a que esta parte de abajo no nos dé trabajo despegarla. Lista, y ahora sí la vamos a rellenar. Vamos a agregarle el ganache de avellanas y chocolate a esta deliciosa tarta. Huele riquísimo el chocolate. A mí me encanta el chocolate amargo o semi amargo y por eso le puse un poquito de azúcar para que no quede extremadamente amargo. Listo, ahora la vamos a dejar a temperatura ambiente a que cuaje para poderla decorar con la avellana que aquí tengo triturada. Lo hice con el rodillo y con eso fue suficiente. Si le ven alguna burbujita se la pueden reventar. Parece que está perfecta. A ver qué tal queda. La tartaleta la dejé reposar durante hora y media y ahora la voy a decorar. Le puse tres almendras enteras ahí y voy a agregarle la avellana que tengo aquí martajada y le podemos poner aquí alrededor. La tarta ya está lista y como esta tarta la voy a guardar para el 14 de febrero para compartirla con mis hijos que vengan por su rebanadita cada quien y para mis yernos y mis nueras, para los que alcancen un pedacito cada quien. El chiste es hacerla con mucho cariño para todos y con los poquitos que me sobraron hice dos tartaletitas. Una para mi camarógrafo que la quiere probar pero tiene prohibido tocarla. Entonces estas tartaletas pequeñas las vamos a probar entre él y yo. Igual le vamos a agregar aquí avellanas como les había comentado si no encuentran avellanas o no quieren tardarse en pelarlas pueden utilizar piñones, nueces, almendras, lo que a ustedes se les ocurra. Pero el sabor de la avellana tostada quedó buenísimo. Ahora sí a probar estas deliciosas tartas. Vean qué bonitas se ven estas chicas. Deliciosas, deliciosas. La tarta de chocolate y avellanas quedó buenisísima. Ojalá que la preparen. Para este 14 de febrero háganla en algo sencillo pero en casa. Disfrútenlo con su marido, con su novio, con sus hijos, con los que estén en casa. Ojalá que se pasen ese día muy, muy, muy felices y todos los demás también. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta que quedó riquísima. Recuerden suscribirse a mi canal, El Sazón de Silvia, compartirlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta. Feliz día 14 de febrero.